El teléfono 6 ¿Qué me dices? Sí, porque este, el botón ya... Ayer se me quedó clavado el teléfono Hasta que no se me descubrió que la batería toda la noche no tenía teléfono Que te va a caber en la mano ¿No tienes palmas o tinte para aguantarlo? Ah, pues entonces te me lo regalas Porque claro, si ya no funciona Si estoy acostumbrado a tener una polla como la mi en la mano ahora voy a tener el teléfono 6 ¡Gracias!